hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal me presento para quien no me conoce yo soy maría lópez y si es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y le des me gusta y si no es así muchísimas gracias por darle clic a el vídeo como se dieron cuenta en el título el día de hoy les traigo compras acumuladas es un hub random y bueno la mayoría de cosas pues son cosas que sí en verdad necesitaba son como unas dos cosas que bueno unas tres cosas más o menos que pues me compré porque desde hace tiempo ya las quería bueno dos y pues bueno para no alargar más este vídeo vamos a comenzar voy a estar comenzando con las compras que hice en bodega horrela lo que compré fue un glade de estos para que pues huelan rico porque a mí me gusta mucho que mi cuarto tenga buen olor había comprado desde hace mucho unas que son no son como son velas no sé cómo se les diga pero es así como un gel que se va derritiendo y pues deja un aroma muy agradable pero desde hace tiempo se me terminó y ya no había comprado y siempre que iba pues a comprar ahí a la horrela siempre se me olvidaba entonces por fin compré un aromatizante que creo que dura más esas cosas que les digo que esto de aquí pero tiene un aroma muy 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 rico y este creo que me costó 64 pesos y bueno lo siguiente fueron estas dos cremas que estaban en promoción y estuve eligiendo es dos aromas diferentes que huelen delicioso estas cremas yo ya las he probado bueno esta marca que yo había probado la de coco pero quería probar este pues otro otro aroma y me salieron estos dos por 90 pesos había promoción y aproveche y lo siguiente es compré este cepillo que yo no soy mucho de comprar así este tipo de cepillo de estas cerdas pero ya ocupaba uno y bueno vamos a ver qué tal me funciona porque o sea que no se llegue a romper porque ahorita como traigo el cabello así de colorado se me llega a enredar mucho este cepillo me estuvo costando 85 pesos se ve que es de buena calidad me gusta que traiga aquí esto como una cosa de plástico y así es más como que que no se te llegue a resbalar o algo así y bueno pues es algo que ocupaba la verdad también estuve comprando un jabón de la marca sote que yo estos jabones los llegó a utilizar para lavar mis brochas de lo que es más del rostro porque las de sombras para los ojos obviamente las levo con esas los spray de esos que vienen de para lavar brochas o sea limpia brochas en seco tú le echas así en un en un trapito y limpias la brocha y queda seca así en segundos entonces ese tipo de productos los llegó a utilizar más en pues en estas brochas que son para ojos porque pues están más chiquitas y obviamente que voy a gastar más de ese producto en así en estas brochas de tamaño y por eso me gusta lavar esas brochas grandes que es la de rostro con jabón sote y las deja muy bien y pues no no las daña no les daña el cabellito y ese me costó pues siete pesos también estuve comprando unos cepillos de dientes este me estuvo costando 32 pesos esta marca no me acuerdo si la he utilizado sin cepillos de dientes pero pues bueno más que nada me convencí en comprar estos por los protectores porque me gusta hace tiempo yo utilizaba siempre mis cepillos de dientes con protector y que más fue ahí creo que nada más estuve comprando eso ahí en una tienda que después la que siempre voy aquí que es la física que se llama twins que pues si ustedes me siguen desde hace tiempo saben que siempre compro cosas ahí estuve comprando este gel un colágeno de la marca pink up que este ya es el tercero que compro y este me estuvo costando 130 pesos no recuerdo si en mercado libre me costó más económico o más más caro no me acuerdo la verdad pero pues ya se me está terminando el que tengo entonces pues lo estuve comprando ahí y ya era lo único que quedaba creo que sí o quedaban dos nada más entonces pues bueno este colágeno yo se lo recomiendo bastante me gusta muchísimo por eso es el tercer producto que pues estoy comprando me gusta porque se siente la piel fresquecita no te la deja así como que muy pegajosa y lo que me gusta es de que unifica el tono de piel entonces eso es súper súper bueno ahí también estuve comprando este fijador de la marca vive la que de estos que es el segundo que compro la verdad ni sé qué aroma tiene a ver lo voy a abrir aquí dice que es cherry blossom un aroma raro todo por no leerlo es que había de coco y el de coco siento que está bien ah no pero ya al abrirlo y ponerlo la brumita como que no huele tanto es dulce ya saben que me gustan los aromas dulces dice que dura 16 horas estos he visto que sí son buenos y sí sí me gustó de hecho si me lo terminé bastante bastante rápido y bueno compré este de vive la que me estuvo costando 120 pesos también hay que me estuve comprando toallitas desmaquillantes que siempre ando comprando estas que ya saben que me encantan que son de estas de la marca celavi les había comentado en un vídeo que compré de otra presentación o sea la misma marca para otra presentación otro ingrediente más bien y también me gustaron o sea es igual no cambia la de que esté más húmedas porque había comprado unas de estas en color blanco y sentía que no estaban tan húmedas pero las otras que compré que no recuerdo de qué eran también me gustaron y bueno elijo más es en este tamaño porque viene más grande la toallita bien aquí tengo una que está ocupando y pues abarca muy bien para todo el rostro cuando me desmaquillo y bueno estos me estuvieron costando 50 pesos la rebajaron creo que sí porque yo recuerdo que estaban más más caras o las subieron no no me acuerdo pero me costaron 50 pesos siguiente son compras en mercado libre y bueno las primeras que estuve haciendo fueron estas que es un pegamento duo la cajita ya la tiré porque ya lo tengo ahí para del repuesto porque vean este ya está a nada 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 de terminarse y bueno no quería tener el empaque y bueno aquí lo tengo nuevecito este me estuvo costando el pegamento déjenme les digo aquí los anoté en una libreta en 129 pesos creo que en tiendas físicas lo venden más económico pero siempre pasa de 100 pesos pero no aquí en la tienda física que siempre voy no me acuerdo en cuánto lo da pero si este me costó 129 bueno es del libre de látex no soy alérgica a látex creo porque me gustó el verde es el primero que estuve probando he visto que el azul es bueno también entonces también porque es transparente creo que hay uno que es negro el azul no tengo idea si sea transparente la verdad pero si me da curiosidad de probar el azul hubiera comprado el azul pero no me acordé y bueno también estuve comprando una base que la tengo nuevecita todavía esta base es de la marca elia girl que son la promate hd high foundation disculpen mi inglés pero es esta de aquí esta es buenísima para pieles grasas es una cobertura mate 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 de larga duración siento que si es de larga duración esta es la tercera que compro yo lo estuve comprando en el tono donde viene el tono light tan que yo en la segunda vez que la compré más bien la última vez que la compré sentía que me quedaba muy blanca pero ahorita pues de las bases que tengo me quedaron un poquito morenitas entonces siento que esta me va a quedar muy bien espero si no pues la mezcla con una que esté más oscurita y bueno esta me estuvo costando 229 pesos es económica pues es una marca de farmacia y es súper buena la verdad para pieles grasas se las recomiendo la tengo todavía sellada porque pues me quiero terminar alguna para no tener tantas bases abiertas pero si es súper buena tiene bonita duración o sea el acabado que deja es bonito y cuando se va desgastando también no se ve fea me gusta bastante como es que se ve y bueno es un precio pues económico ok también estoy comprando el lápiz de la marca de adara que me habían recomendado que es de este yo ya hablé en un vídeo y bueno ahorita les puedo decir más sobre este lápiz si esa prueba de agua si me dura pero a mí ha gustado es súper súper pigmentado aquí dice que después contra el agua que es algo que me gusta y la verdad sí es contra el agua porque cuando me llegó desmaquillar con estas toallitas no se quita tan fácilmente y bueno este delineador me estuvo costando en 108 pesos si está algo carito creo que sí adara pues no es una marca tan tan económica pero pues no tan el extremo tampoco tan caro pero bueno hasta el momento si me ha gustado también estuve comprando el mercado libre después algo que quería demasiado desde hace tiempo que por fin se me hizo comprar lo que es el gloss de rosy no manches yo desde que llegó el paquete estaba súper emocionado por este por este gloss y no lo he usado saben que había la colección del labial en barra en color rojo y este de aquí hay no manches vean qué hermoso está ni siquiera he abierto el gloss para ver cómo es que pero vean los brillitos está preciosísimo yo desde que lo vi yo lo anhelaba es de esos productos que los ves y dices yo los quiero nada más que pues yo solamente compré la paleta porque era lo que más quería en ese entonces pero ya viendo después tanta reseña que hubo me llamó bastante la atención este gloss que es el nude el kit nude y vean pues si es 100% original el empaque me encanta yo no me voy a deshacer de esta caja yo lo voy a tener aquí en mi vanity así lo voy a conservar había escuchado que el delineador este yo ya lo estuve abriendo que era algo clarito entonces bueno vamos a ver qué tal me funciona a mí la verdad es siento que el tono no se va a ver pero le voy a hacer un poquito a ver si llega a salir porque se supone que es de esos que a no le sacas punta verdad con esto sí y bueno no sé si se alcanza a ver le voy a hacer aquí un swatch si es un tono como clarito pero si se alcanza a ver yo siento que se va a cansar a ver en mis labios aunque yo no soy tanto de delineadores no es el primero de hecho que tengo nunca he comprado un delineador de labios nunca me delineo los labios siempre pues me pinto los labios con el labial y ya pero pues este sí lo voy a estar utilizando y el labial el gloss está hermoso oigan me estuvo costando 499 pesos yo sé que si es algo más costosito creo que en la página y en tiendas lo venden en 300 y algo hace poquito lo estaba viendo que lo venden en una tienda de de mi ciudad en 327 pesos pero pues yo ya lo tenía hace hace ratito estaba viendo el catálogo y bueno pues pues ni modo pero si lo quería desde hace bastante tiempo y por fin se me hizo y bueno vamos a darle bastante bastante uso que yo sé que voy a hacer voy a estar pensando en no querer usarlo tanto porque se va a acabar así como la paleta que no quería utilizar tanto porque se me va a terminar pero fíjense que a pesar de que es una colección edición ilimitada aún sigues encontrando productos en mercadolibre este pues si hay unos costos muy muy elevados pero en otras páginas o en tiendas en tu ciudad los puedes conseguir aún aunque este en tiendas físico más difícil porque yo he visto pero que es el rojo y este bueno por fin se me hizo tenerlo una paleta que yo quería desde hace bastante bastante tiempo y es esta de recuérdame de remember me que pues es fue inspirada en la película de coco quien no conoce la película de coco pues no sé por qué no la conoce es una película que pues está relacionada al día de muertos y bueno este es de la marca de amor y esta paleta me estuvo costando 297 pesos es una paleta pues de en tonos más coloridos y bueno me estuvo yo me me llamó la atención desde hace mucho tiempo y siempre la quise porque pues vi que eran era buena fórmula y bueno esta es la historia de color y bueno pues si trae mucho verde mucho verde de verdad a rosa azul moradito y bueno voy a estar tratando de utilizarla mucho darle uso y también me convencí porque si varias de mis paletas que son de esta gama de tonos que son coloridas se me echó a perder se me echó a perder una sombra y luego una muchacha en los comentarios me dijo que que pues es mejor que me deshiciera de toda la paleta porque pues si van a infectar las demás sombras y sí porque solamente le quité el cuadrito que les mencioné en mi vídeo de paletas de mi colección de paletas y hace poco la chequé le volví a checar y otra sombra ya tiene hongos entonces ni modo pero bueno ya tengo menos paletas que hace años atrás prometo darles más uso y tenerlas más como en ventilación también y bueno está preciosísima siento que es muy linda había escuchado que cambiaron el diseño creo que en la primera como edición se puede decir era azul toma y la cambiaron así en doradito y siento que se ve más lindo cuando llegó yo pensé que había llegado vaya la redundancia una sombra rota porque tiene aquí como pigmento pero es por lo mismo de que como pues yo creo que en el traslado pues si se soltó un poquito de pigmento pero no está rota ninguna vienen muy buenas condiciones nada más le voy a limpiar ahí un poquito todavía la tengo con su con su cosita está de aquí protector y bueno está ya les dije el precio y pues si tenía años que quería esta paleta y pues ya por fin me decidí en comprarla y por último a no 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 por último no todavía me quedan otras dos cosas estoy comprando bueno ahí en mercado libre también este acrílico que es un organizador de labiales que no manchen está preciosísimo me estuvo costando 98 pesos y está súper de buena calidad es lo que me encantó yo me sorprendí cuando lo vi yo creí que por el precio era de plástico pero no si es un es de acrílico y está bien lindo y ya pues lo voy a estar colocando aquí en mi vanity y voy a estar este poniendo mis labiales porque voy a estar aquí ya acomando mis labiales porque no me gusta en donde los tengo porque luego no los veo y no los uso hace poquito estaba buscando un de un labial de la marca de pink up y yo creí que ya lo había perdido pero no era porque lo tenía así parado y no veía que era de la marca entonces por eso me interesa en comprar de estos a lo mejor compro otro para tenerlos ya todos mis labiales así porque no tengo tantos labiales pero si me sorprendió que es de súper buena calidad si les interesa les voy a estar dejando abajo el link creo que todavía hay disponibles les voy a estar dejando para que vayan este pues a comprarlo en mercado libre si es que les interesa está súper económico creo que 98 pesos y para la calidad es súper súper buena y bueno esto fue todo de mercado libre en bodega horrerad que se me ha olvidado yo ya les había hecho una reseña de este labial de la marca maybelline que es de los vinil vinil o vinil como se diga bueno estos de aquí pues me costaron 209 pesos y me estuve comprando otro tono me comentaron que el mercado libre estaban más económicos pero pues yo ya había caído la tentación y compré otro tono este de acá pues es un tono más nude que son más mis tonos porque en tonos fuertes ya casi no sé por qué pero no me están gustando me gustan más estos tonos nude cuando lo abrí este de acá dije no está súper claro porque lo quería utilizar para mi trabajo y pues no combinaba nada con lo que iba a utilizar de sombra se veía como extraño tenía unas sombras como naranja y guindo y este de acá es como un subtono rosita como nude rosita y estos nude rosita no soy tan fan me gustan más nude cafecitos como este que traigo pero ya lo estoy utilizando más así como un maquillaje así nada más de un delineado y ya y me gusta más como se ve no puedo utilizarlo con un maquillaje más como con un rosita cafecito no tonos más fuertecitos pero es súper buena la fórmula ya como ustedes vieron en el vídeo si es que ya lo vieron si no los invito a que lo vayan a ver si dura bastante el desgaste me gusta que no es tan tan notorio y pues si dura bastante y pues bueno sí creo que ya les dije cuánto me costaron en mercado libre pues si los pueden conseguir más súper más económicos y bueno creo que hasta aquí son todas las compras a no 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 estuve comprando un perfume un perfume que es este de la marca jafra que yo saben que a mí me encantan estos diablitos y pues caí en la tentación de comprarme eso oigan aquí le falta el cuernito no no hubo un cuernito aquí y trae aquí y sí sí voy a buscar aquí la imagen pero creo que si le falta el cuernito ay no huele súper delicioso yo tengo de estos que son de los sweet creo que sí tengo este de la de una sirena y este que es como un cóctel de estos tres me gusta más este de acá pero este al no me fijé y si falta la sí sí debe de traer no el pico este de unicornio pero este huele delicioso creo que de estos el que había probado ya era este que es el creo que este es el original es wit este el que compré es wit fantasy y este es el splash y ya los tengo gastaditos pero de esos de estos tres me encantó este la verdad ay no me fijé no por animo ya ni modo y pues bueno esto estuvo costando 250 pesos vamos a ver qué tal no si tiene muy buena duración la verdad y es que últimamente no sé qué está pasando si me dio alergia un producto que utiliza un body que es de hecho de la bodega barrera o es este perfume el que me está dando alergia porque tardé mucho en abrirlo pero es que si tarde tanto en abrirlo no debería de haber pasado nada no lo creen pero si de que humo amarillo como que la de esta cosa al el producto se ve como amarillo a lo mejor esto me está causando alergia porque me dio alergia como en la mano y luego yo soy de ponérmelo aquí abajo de las orejas y me da una comezón entonces yo creo que si es este o el body no sé qué es pero ya dejo utilizar las dos cosas mejor y este pues ya estoy a nada de terminarlo y bueno a lo mejor también fue de que me puse mucho producto porque si abuso a veces de abuso entonces lo que trato es de aplicarlo en la ropa en la ropa y no utilizarlo en contacto con piel y ya así como que no me ha salido alergia y bueno espero que no me siga saliendo alergia porque yo soy amante de los perfumes y bueno ahora sí son todas las compras espero que les haya gustado este vídeo saben que yo les comparto estas compras pues para que por si les interesa algo pues también para que vayan a comprarlo y pues ya las cosas nuevas saben que las pruebo en un vídeo y pues ya nada hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si es así regálme un me gusta y no olviden de comentar lo que ustedes quieran sin más que decir nos vemos en un siguiente vídeo adiós un vídeo adiós